KABALIZ MUSIC Que yo quiero tenerte Déjame acariciarte Que yo quiero tenerte Déjame acariciarte Que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Es que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Siéntate en tu casa, nena Que yo me quite de los problemas La música de Julio Ortiz suena Y cuando tú la escuchas te envenena Y es que tiene un ritmo sensual Contigo yo la quiero pasar en mi cama Mami dime que me amas Porque no aguanto las ganas Que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Es que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Yo soy, Bianca la melodía La que contigo hizo pila de avería No bulto, doy burla del sistema Contigo nunca tuve problema Porque yo soy tu negra Tu sirena Tu chamaquita Yo soy tu nena En la calle hay pila de demas Y así Estoy puesta pa' los problemas Ah, que es lo que tú quieres que te diga Una vaina heavy pero pa' que tú decidas Llevame a vivir una buena vida Contigo ya Estoy poseída Por siempre Yo te lo veo No es relajo Yo te deseo Me gusta tu tripeo Y así Vámonos pa'l pariseo Yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Es que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Déjame acariciarte Déjame acariciarte Que yo quiero tenerte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Tú y yo nos conocimos desde chamaquito No sabes que yo era tu flaquito Te daba besitos y tú me querías Yo tenía miedo porque te marcharía Pero el mundo da vuelta Para ti tengo las puertas abiertas Tengo cerrado porque no es mi sistema Tranquila Que tú eres mi nena Mi sirena como a mi luna llena Como a nivel de amor me gané un diploma Me tiraron fotos con diferentes tomas No es broma que yo te deseo Amor y esto se le cumplió su deseo Tu amigo está celoso Porque te enamora de un chico famoso Que yo quiero tenerte Que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Es que yo quiero tenerte Para poder besarte Déjame acariciarte Yo lo que quiero es que tú te sientas bien Julio Ortiz Bianca La melodía DJ Solano Produciendo DJ Cabra Fran Lee Sosa DJ Eko Es que Uno tiene un no sé qué Que Te pone un Qué sé yo Armonia Studio